Hola, mi nombre es Héctor García y estoy aquí para darte consejos y resolver dudas acerca de medicamentos, suplementos, vitamínicos y productos en general que circulan en el mercado, principalmente los que vendemos en farmacias similares. En este caso quiero hablarte sobre uno muy importante que tiene que ver con la reducción del peso que son las gomitas de vinagre de manzana que se llaman Gozana y que puedes adquirir en farmacias similares por un excelente precio, sobre todo los lunes que tenemos un 25% de descuento. Así que si uno de tus propósitos para este año nuevo, porque hoy es 6 de enero de 2023, es bajar de peso, este producto te va a ayudar o te puede ayudar si lo consumes a que logres concretar ese objetivo de bajar de peso. Te comento que está compuesto principalmente de vinagre de manzana, contiene ácido fólico, así como vitamina B12 y otros ingredientes u otras esencias también naturales que ayudan a acelerar nuestro metabolismo y a tener una sensación de saciedad, así como evitar estar comiendo entre comidas, lo que nos ayuda mucho, sobre todo si lo complementamos con una buena alimentación y de preferencia con un poco de ejercicio, por lo menos con un poco de ejercicio. ¿A qué me refiero? Incluso con 10 o 15 minutos de salir a caminar a un paso acelerado, no una caminata lenta, se activará todo lo que es nuestro metabolismo y Gozana ayudará a que tenga un mejor efecto. Yo soy del estado de Chihuahua, me encuentro en la ciudad de Chihuahua, de donde soy originario, y aquí en el estado se produce, tanto en el municipio de Cuauhtémoc como de Guerrero, en el noroeste del estado, las mejores manzanas del país, así como Uruapan en Michoacán es conocida como la capital del aguacate, Cuauhtémoc es conocida como la capital de la manzana. Entonces te puedo decir que aquí en el estado, y probablemente has escuchado si es que nos ves en otro lugar de México o fuera de México, hay un dicho que reza, si quieres tener una vida sana, come manzana. Pues bueno, en efecto, como te comentaba, este suplemento nos ayuda a eso, viene en forma de gomitas, este recipiente, este frasquito que no es de vidrio, es de plástico, es resistente, contiene 60 gomitas de vinagre de manzana con los ingredientes que ya te mencionaba, y se recomienda consumir dos gomitas al día, no es necesario comer más, con dos basta. ¿Y de qué manera se toman? ¿Para quiénes se recomienda? Pues se recomienda para las personas que tienen obesidad o sobrepeso, pero también para aquellas que quieren guardar la línea porque ya practican deporte, o porque ya tienen una figura delgada, o están contentas con su figura, pues es óptimo en los tres casos. Pues está comprobado y lo pueden checar, no solo aquí, sino en otros videos o en otras páginas, sobre la eficacia del vinagre de manzana, más cuando está combinado en fórmulas como esta. También encontrarás comentarios negativos, sin embargo, como siempre, no hay que olvidar que la competencia o que hay empresas que no están de acuerdo y quieren desprestigiarlo. Sucede con los automóviles, por ejemplo, cuando quieren posicionar su marca, no solo hablan bien de sus automóviles, sino que también hacen otras campañas que hablan mal de la competencia. Es, por desgracia, una situación que se da, una competencia desleal, pero que la mayoría conocemos que ocurre. Pues bueno, como te decía, este suplemento se recomienda para personas a partir de los 18 años de edad y no es necesario comer más de dos gomitas al día. Y de preferencia deben de consumirse y de masticarse bien un poco antes de las dos comidas principales o más copiosas, las más grandes del día, que en mi caso son el desayuno y la comida. Yo creo que acabo de empezar a ingerirlo, a consumirlo, tengo tres días. Lo que estoy haciendo es media hora antes de desayunar y media hora antes de comer, comerlo en mi gomita que tiene una forma así como de cerecita, tiene un color rojo, así como lo tiene el envase y tiene un sabor muy agradable que va, es como agridulce. Es completamente natural el sabor y es bastante sabroso. Te decía, no es necesario consumir más para que tenga un efecto óptimo, pero sobre todo es importante tener en cuenta que para que tenga un funcionamiento óptimo y que dé los mejores resultados, es muy importante que lo combinemos con una buena alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que comamos en proporción, pues, proteína de buena calidad, carbohidrato de buena calidad y grasa de buena calidad. Sobre todo carbohidrato y grasa existen de buena calidad y de no tan buena calidad o mala calidad. No es lo mismo comer o ingerir azúcar en un refresco, por ejemplo, una Coca-Cola, por decir, ya metí un gol, por decir una marca, o cualquier otro refresco. No es lo mismo que consumir un jugo completamente natural, aunque los dos son dulces y contienen azúcares. Entonces, una va al torrente sanguíneo de manera directa y aumenta nuestros niveles de insulina, los dispara, como sería el refresco, como serían los dulces, como serían otros productos, que comerse una fruta o tomarse un jugo. Igual sucede con las grasas, no es lo mismo comer aceite, pues, de, pues, el natural es de cocina, que regularmente es de maíz, es canola, que comer, por ejemplo, o consumir aceite de olivo o omega 3, o hay otro tipo de grasas que son muy positivas y nos ayudan a quemar la grasa que tenemos en el cuerpo y a mantener un equilibrio en nuestra alimentación. Y también sería muy importante que lo combináramos para que tener los mejores resultados con un poco de ejercicio por lo menos. ¿A qué me refiero por lo menos? Con 10 o 15 minutos que salgas a caminar a un paso acelerado, este producto y tu mismo metabolismo se van a acelerar y van a hacer que empieces a quemar grasa de manera más, más veloz. Yo tengo 44 años, mido 1.70 de estatura y peso 90 kilos en este momento. Me acabo de pesar el día de ayer, no tengo todavía los elementos para mostrártelo, estoy iniciando con este canal, pero pues quienes me conocen saben que es cierto lo que estoy diciendo sobre mi peso, mi estatura, mi edad y dentro de un mes volveré a presentar un video acerca de los resultados que he obtenido, que habré obtenido con el consumo de Gozana y equilibrar un poco más mis comidas, así como salir a caminar por lo menos 10 minutos al día. ¿Por qué menciono que es importante tener este balance? Pues porque todo se construye, todo lo bueno y todo lo que vale la pena se construye poco a poco. No hay fórmulas mágicas para bajar de peso y si existen algunos productos, regularmente tienen algún rebote o tienen algunos efectos secundarios y están contraindicados en casos, por ejemplo, de hipertensos, que no es el caso de Gozana. Usted lo puede comer, degustar, consumir las personas con hipertensión, con presión alta. Te comentaba que es un proceso y como todo proceso, al principio parece a lo mejor difícil o parece inalcanzable, pero es importante tener paciencia en algunos casos, en otros no tanto. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Esta pelota que ves en mi mano está hecha completamente de liga, solo tiene en su centro una hoja de papel tamaño carta, una de papel bond tamaño carta y la inicié, la empecé a formar con ligas que obtengo de aquí a la farmacia. Si ustedes se fijan, la mayor parte de nuestros medicamentos están enligados. Entonces lo que aquí sobran muchas veces son ligas y cuando yo me retiraba de mi turno, regularmente me iba, mientras trabajaba, me iba poniendo las ligas aquí en esta parte y me daba cuenta al llegar a mi casa. Entonces las fui acumulando y ya cuando tenía más de 100, empecé a hacer, después de preguntarle a mi hija qué podría realizar con ellas o para qué me podrían servir y ella me dijo que una pelota, sobre todo creo, que porque ella tiene un gato al que adora, mi hija que se llama Mare José, tiene 12 años, fue que empecé una bolita como esta. Esta bolita la comencé el día de hoy, tiene una hoja, como les decía, en medio, de hecho probablemente por ahí se ven partes blancas todavía y tiene 35 ligas. Eso es lo que tiene esta bolita y miren, no pesa prácticamente nada. Esta bolita, yo ya no sé, o esta bola, yo ya no sé cuántas ligas pueda tener, pero es bastante más pesada, bastante más grande y tiene 3 semanas que la inicié. No le he puesto ligas a diario, pero en promedio sí le he colocado unas 50 ligas diarias, este, dividiéndola en ratos de un día sí ponerle, dos días no, uno sí, otro no, dependiendo el estrés, porque incluso me sirve para, para mientras estoy ideando ideas para producir estos videos u otros proyectos, me sirve para entretenerme y despejarme. Entonces, ¿a qué punto voy? A que todo inicia a partir de una simple liga. Y si ponemos una liga, que es la gomita de manzana, antes del desayuno, enseguida, un desayuno balanceado, equilibrado, y luego le agregamos un poco de ejercicio para después agregar otra gomita de manzana antes de comer y otra, una buena comida, así como una cena, pues también, bien medida, vamos a tener este número de ligas, que en realidad son muy, muy, muy pocas. Entonces, el punto al que voy es que todo proceso es eso, un caminar poco a poco para llegar a la meta. Este producto lo puedes encontrar en farmacias similares, actualmente, en 199 pesos de martes a domingos, pero no olvides que los lunes tenemos un 25% de descuento, por lo que te viene quedando en prácticamente 150 pesos. Trae 60 gomitas, por lo cual, es el tratamiento o es el, te sirve para un mes. Te lo recomiendo mucho, este, y tal, te lo recomiendo que lo estoy utilizando y me estoy comprometiendo a que dentro de un mes te voy a presentar los resultados sobre lo que yo habré obtenido de estarlo consumiendo. te invito por último a que te suscribas a este canal si es que no lo has hecho, a que compartas esta información con gente que le pueda interesar, sobre todo si padece sobrepeso, obesidad o quiere conservar la línea y mantenerse con salud óptima. Te invito a que dejes tu comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia. y que me hagas sugerencias así como que me pongas tus dudas acerca de este suplemento u otros. Ya hay videos sobre el marihuanol, por ejemplo, sobre el minoxidil que sirve para las personas que quieren aumentar su, o que están perdiendo el cabello por alopecia. y también hay otros sobre el simiwuel. De momento, este será el cuarto video que subo y espero que pronto esta comunidad crezca para poder llevarles a ustedes consejos, como les decía, comentarios bien intencionados sobre este tipo de productos que son benéficos para tu salud, para nuestra salud. Te recuerdo, mi nombre es Héctor García y te voy a agradecer mucho que des like a este video, que lo compartas, que te suscribas, que a la campanita la actives para que te aparezcan las notificaciones sobre videos nuevos y puedas seguir los siguientes videos con consejos igual de importantes y de interesantes. Si no te parece interesante y tienes críticas también son bienvenidas, lo único que no se permite en los comentarios pues son las faltas de respeto. Es un gusto estar aquí, compartir con ustedes un poco de mi experiencia aquí en farmacias similares y en mi próximo video te hablaré sobre cómo es trabajar en farmacias similares, sobre todo si te encuentras desempleado y quieres una buena opción laboral, te puedo, te voy a platicar acerca de eso, por qué estoy aquí. Yo tengo una licenciatura en letras españolas, he sido periodista por casi 20 años y llegó el momento en el que sentí la necesidad de cambiar o de saber hacer otras cosas, además de que en este momento estoy ganando más de lo que gané en el último medio de comunicación en el que trabajé, gracias a a que me he abocado a aprender a vender, a aprender a conocer los productos, a poder hacer recomendaciones a los clientes y darle un buen trato a toda la persona que se acerca, incluso al que no viene a comprar solo viene a preguntar, a pedir un precio, aquí es bienvenido y quiero agradecer el apoyo que tengo de mi jefa, de Alma, Alma y de mi compañera Isabel, así como de mi ex compañera Lisette, que fueron muy importantes para que yo fuera adquiriendo confianza o voy adquiriendo confianza aquí en la farmacia y pues no es necesario que vengas a comprar a la farmacia donde yo estoy, que es en la avenida Universidad y cruce con Altamirano, muy cerca de la glorieta de Pancho Villa, aquí en la capital de la ciudad, en Chihuahua capital, en la ciudad de Chihuahua, no es necesario que vengas aquí a comprármelo, no te vengo a vender un producto, te vengo a informar y este lo puedes encontrar en cualquier farmacia similar o de similares del país, así como de Guatemala y de Chile donde nos están viendo, te comento los precios que di de 199 pesos son pesos mexicanos y ya con descuento del 25% es de 150 pesos aproximadamente, un poco menos los lunes que tenemos el 25% de descuento, muchas gracias y agradeceré como te dije tu like, que compartas y que te suscribas a este canal, nos vemos muy pronto, mi nombre como te dije es Héctor García y quiero ser tu farmacéutico de confianza. que te suscribete y que te suscribete y que te suscribete